Ante Profeco, prestadores de servicio, entre ellos talleres mecánicos, tienen como obligación registrar un contrato de adhesión con la Procuraduría Federal del Consumidor, en donde se establecen las cláusulas de cumplimiento para el consumidor y el proveedor. Y de acuerdo a este documento establecido en la norma oficial mexicana 174, también se hace referencia a que es una opción el contar con una póliza de seguro, pero no es obligatorio. Las personas afectadas, en el caso de este incendio o en algunos casos de robos de los vehículos que están en consignación en los talleres mecánicos, no es procedente una queja aquí en Profeco. ¿Por qué razón? Porque se está reclamando un daño y entonces se tendrán que ir por una vía civil. La queja en Profeco es sobre la materia en sí del disgusto que podría ser la reparación de los frenos y que estos no los arreglaron o de cualquier otra parte para hacer valer la garantía. Una póliza de seguro para el caso de accidentes robo extravío de los vehículos que se están en consignación. Si el taller mecánico al momento del registro del contrato de adhesión hace mención que cuenta con una póliza de seguro y no la tiene, hay un incumplimiento al contrato. Esto sería sancionable. Los talleres mecánicos son de los giros que encabezan la lista de quejas en Profeco. De hecho, en el 2008 ocuparon el tercer lugar con 142. De ahí la recomendación de la Procuraduría Federal del Consumidor al usuario de que tenga cuidado del lugar en donde lleva a reparar su vehículo. Con imágenes de Gerardo Trejo, Noticias Telemax, Marta Gramón.